Oye, oye, no me hagas eso, te demando de que me pegaste. Háblale, no, 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 es que yo voy a perder mi carajo. Sí, está bien, pero oye, no, oye. Bueno, ahora mire esta mujer que ya es conocida en redes sociales como Lady No Me Toques. Tras un percance vial, la joven inventa miles de excusas para no pagar el golpe. Primero dice que se le hace tarde para llegar a trabajar, luego pide ayuda porque la están golpeando. Después de que le habla a su seguro y cuando el otro conductor finalmente excede que la mujer suba a su vehículo, esta se da a la fuga. Los hechos ocurrieron en San Juan del Río, Querétaro. ¡Tengo por mi vida! No te preocupes, todo está grabado. No me interesa. Todo está grabado, no te preocupes. Déjame meter, déjame meter, déjame meter. Me voy a tranquilizar, déjame meter. No me voy a ir ya. Ya te grabé, va a estar en... No me interesa. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.